¿Qué orgullo sentimos cuando uno de los nuestros va a ser el que va a abrir la serie de play-offs contra los Yankees de Nueva York, del equipo de Minnesota? Me refiero a José Berrío. José Berrío, qué bueno encontrarte aquí, que tú seas realmente quien nos va a comenzar a representar en estos play-offs como latino. Sí, primero que nada, gracias por la oportunidad. Muy contento, muy agradecido con Dios, como mencionaste, tengo la oportunidad de abrir el juego mañana, comenzando la serie contra los Yankees. Para mí es una gran oportunidad de hacer lo que tanto me apasiona, que es Hoppy Boy. ¿Cómo te llegó esta escogencia por parte del manager? La realidad es que ya lo sabíamos desde el último juego que lanzé a la temporada regular. Me dijo, oye, quién es ese juego, o sea, el primer juego de la serie contra los Yankees. Tan solo contra los Yankees o contra los Houston, en ese momento no sabíamos cuando el skin íbamos, pero ya sabemos que contra los Yankees, pues agradecido por la oportunidad. ¿Qué has hecho diferente, que este año te ve muy mejor de los otros años anteriores? Entiendo que he aprendido de esos errores que he cometido de los años anteriores, algo que me ha llevado a seguir mejorando, a seguir rompiendo barreras. Y entiendo que la confianza, la experiencia que uno agarra en el terreno de juego, me ha llevado a ser de José Berrio que soy. El equipo de Minnesota este año mostró una química increíble. ¿Cuál, tú crees que ha sido el factor más importante que ha habido para usted llegar hasta aquí? Yo entiendo la manera que hemos interactuado como personas, no solo como compañeros de equipo, sino como seres humanos fuera del terreno, nos ha llevado a crear esa química aún mayor más. Y, pues, divirtiéndonos juntos, ¿sabes? Tenemos como alrededor de 12 a 15 latinos en el equipo. Ahora mismo vemos menos, pero jugamos a ese total durante todo el año. Llevamos esa chispa de latinos a los americanos y, pues, creamos esa unión. A propósito, ¿cómo ha sido eso, esa química así? ¿Se llevan tan bien así como tú lo manifiestas? La realidad es que sí. Los latinos, me refiero. Es algo increíble. No solo los latinos, como los americanos. O sea, y ver cómo ellos hablan español junto a nosotros para tratar de hacer, como dice, coro, chiste. Pues eso nos mantiene una atmósfera positiva y por esa manera salimos a hacer los mejores de nosotros. Como latinos, sin tener que perjudicar cualquier raza, ¿cómo te sientes en abrir este juego? Me siento muy bien. Sí, de verdad que sí, porque, sí, como mencionaste, somos latinos. Cada cual venimos de países diferentes, culturas diferentes, pero a última hora somos el mismo equipo, jugamos para el mismo equipo, representamos la misma organización. Y, pues, la oportunidad que tengo de poder lanzar el jueves de mañana para poder hallar a mi equipo, obtener la victoria, para mí es un gran privilegio. Qué bueno, pues, José Berrío, siempre nosotros nos sentimos muy contentos de que tú estés progresando así como lo estás haciendo. Y, como te dije al principio, que nos estés representando de esa manera. Eso es muy importante para todos nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones. Muchas gracias. Ahí estamos.